El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong participó la tarde de este jueves en el encuentro con jóvenes michoacanos, juntos lo vamos a lograr, en Palacio Clavijero de Morelia, donde escuchó los planteamientos de los muchachos y ofreció que la federación destinará mayores inversiones para generar oportunidades para todos en la entidad. El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, adelantó que en unas semanas iniciará el desarme de los grupos de autodefensa en Michoacán, ya que no existe una justificación para que continúen portando armamento debido a que el Estado mexicano ya recuperó territorios y tiene el control de la entidad. Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, realiza una visita a comedores comunitarios del municipio de Patzingán, en donde se metió hasta la cocina y convivió con los beneficiarios. Dijo que la creación de 400 comedores comunitarios en Tierra Caliente y Meseta Purépecha de Michoacán tiene un avance del 83.5%. El subsecretario del Trabajo, Rafael Avante Juárez, durante visita de trabajo en Morelia, reconoció que siete de cada diez trabajadores en Michoacán se encuentran en la informalidad, es decir, no se encuentran inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, no están dados de alta en sus empresas ante la Secretaría de Hacienda y no cuentan con Infonacot. Continúan espantanadas las negociaciones en torno a la huelga que mantiene el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. En la Casa de Hidalgo, tras reunirse, el rector de la Universidad Salvador Jara y el secretario general del SPUM, Lauro Rogelio Chávez, en la Junta Local de Reconciliación y Arbitraje, no se perciben avances. Alrededor de 29 millones de pesos anuales podría destinar la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para cubrir las demandas del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana respecto a las presuntas prestaciones mal pagadas, recursos que no tienen, afirma el secretario administrativo de la Casa Hidalgo, Miguel López Miranda. Ángel David Comiso, técnico de Monarcas Morelia, descartó al ecuatoriano Jefferson Montero para el juego de la jornada 14 ante Veracruz, que se realizará este viernes a las 20 horas en el Estadio Morelos de la capital michoacana, debido a que recayó de su lesión. Cuasar TV, las noticias en breve.